Hola, soy Joan Roca del Siller de Can Roca. Es un restaurante familiar. Tiene sus orígenes en el restaurante de nuestros padres. Todo esto empezó cuando nosotros éramos muy jóvenes, tanto mi hermano Josep y yo, que fuimos los que comenzamos toda esta historia, en el año 86. Con más corazón que cabeza, abrimos un restaurante gastronómico. Lo abrimos al amparo del restaurante de nuestros padres, justo al lado, pero con esa incerteza de saber qué pasaría, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, con ese espíritu inconformista que de alguna manera nos hizo tomar la decisión. Eso nos ha acompañado hasta ahora. Suena atópico, pero es cierto y cada vez más. Lo importante en este tipo de restaurantes es hacer feliz a la gente que viene a nuestro restaurante, hacer que pasen un rato muy agradable, que coman bien, que vivan una experiencia gastronómica. Tienes esa suerte, te diviertes haciendo lo que haces. Pues si puedes hacer todo esto es cuando realmente tienes ese margen de libertad, que cuando llegas a ese punto en que la gente viene a tu casa a disfrutar de una experiencia, con el corazón abierto, con la mente abierta, es cuando, como decía, tienes esa libertad que te da la seguridad y la posibilidad de aplicar toda la creatividad que se te pueda ocurrir. Y ese es el momento maravilloso. Participar en un curso tutelado por la Universidad de Harvard es un honor, que nos emociona y sobre todo es para nosotros un premio a nuestro trabajo y a lo que representa poder estar conectado con ese mundo maravilloso de la ciencia que da cada vez más sentido a nuestro trabajo.